Muy buenas noches amigos, estamos en el onceavo aniversario de Catrinas, y bueno pues hay dos sedes, una fue en la biblioteca Narciso Basox y ahora estamos en el Museo del Periodista, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los carteles, donde se ha mostrado esta exposición desde el 2014, 2013, hay diferentes carteles porque se ha hecho en diferentes sedes, y bueno pues como pueden ver hay un sinnúmero de artistas, por ahí estábamos haciendo una contabilidad, son más de mil artistas que han participado en esta muestra, y creo que eso da a entender la necesidad que tiene México por estas cosas de cultura, de arte, de nuestras tradiciones, porque aunque la Catrina es un buen pretexto, en realidad pues no forma mucho de la fiesta del 2 de noviembre, más sin embargo bueno ya adoptamos este personaje, y lo adoptamos de manera muy positiva, porque la Catrina a final de cuentas pues es una expresión cultural, es una expresión artística muy de los mexicanos, y en particular de los artistas que han tenido la confianza de participar con Pepiño Casillos de Arte México, en esta ocasión pues se cumplen 11 años y la verdad suena como que muy fácil, más sin embargo creo que ha sido un trabajo titánico, donde Prensa Cultural, Análisis y Crítica ha sido pues muy responsable de esta difusión también, y creo que vale la pena hacer una felicitación a todos aquellos que han estado envueltos en este proyecto, porque han dado lo mejor de sí en muchos aspectos, no solamente en mostrar su trabajo, sino en muchos aspectos humanos, en aspectos sociales, en aspectos de colaboración como gremio, no en muchos sentidos, y bueno pues aquí yo quiero mostrar, por ejemplo este fue el primer cartel, este fue el primer cartel que se hizo como una invención, a ver una aventura, que puede pasar, se hizo en un centro cultural que está allá por Tlanepantla, con unas amigas de Sinaloa, de Morelia, que bueno ya no participan con nosotros, pero, pues este, el camino ha sido muy largo, y muchos artistas de gran trayectoria se han sumado, otros muy emergentes, y otros que simplemente han querido mostrar su trabajo, por ejemplo, en este cartel de acá, es donde nos conocimos, Prensa Cultural, Análisis y Crítica, fue cuando se juntaron una playa de artistas increíbles, que Gabriel Ponzanelli en paz descanse, un buen amigo, escultor maravilloso, fue padrino en esa ocasión, este, creo que fue una exposición muy muy grata, fue cuando nos conocimos la manera de trabajar con Mario Archundia, que siempre está al pendiente, y bueno el último cartel es el que está de este lado, este fue cuando estaba la pandemia, que de hecho fue una exposición física, pero también fue virtual, que se vio en varias partes del mundo, ahí conocimos a Kionich y Sisu, conocimos a Carlos, un español, y conocimos gente que está trabajando con nosotros ahora, este es el último cartel, y bueno pues este pequeño recorrido de, de carteles, pues es solamente un testimonio, de lo mucho que se ha trabajado, pero con mucha entrega, con mucho apasionamiento, y pues no me queda más que agradecerles, el que hayan estado con nosotros en toda esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, sean bienvenidos a la exposición de Gatrinos 2024, donde tenemos obra de destacados artistas de la clínica mexicana. Cabe mencionar que la exposición cuenta con una curaturía de 45 obras, mismas que se exhiben en dos sedes, que es en la Plamante Biblioteca de Narciso Basol de la Ciudad de México y aquí en la Museo del Club de Periodistas. Esta muestra colectiva está coordinada por la señora Magdalena Martínez Mateos, artista plástica y promotora cultural, que junto con la Plataforma de Piñón, Castillos de Arte México conmemoran en este año el onceavo aniversario del proyecto Catrina, que se ha mostrado cada año en diferentes espacios del país y han participado más de mil artistas desde el 2013. Por lo que les pido, les damos un homenaje, un fuerte aplauso a todos los que se han participado en este proyecto durante once años y muchas gracias. 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 Hola, buenas noches a todos. Es un orgullo para nosotros como firma constructores que nos comunicamos. Nosotros somos una empresa, una firma constructora que nos encargamos, no solamente junto con la parte legal, capacitación, seguridad social, sino tenemos una vida muy puntual que tiene que ver con el bienestar rural. Y tenemos ya proyectos muy interesantes donde el arte y la construcción de la construcción de la construcción. Entonces, hoy nos estuvimos muy orgullosos de la presunta y conocimiento por sus once años, en este caso, de trayectoria de la exposición. La verdad es que, efectivamente, es un trabajo ágil y nosotros estamos muy emocionantes de este reconocimiento porque, pues, todo lo que hay en relación a la cultura, no solamente en los espacios, sino que también nos promueve la reflexión a los sueños, a la creatividad, y es algo bien interesante y bien para todos nosotros. Entonces, yo quiero un fuerte aplauso, por favor, a este trabajo que nos acompañamos. Gracias. 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 A todos. Y esta familia muy hermana porque era muchísimo que era para cantar con niños. pero, ustedes saben, pero yo quiero agradecerles. Y quiero agradecerles a esto que no me esperaban, que se pasaron de retos, pero sí estuvieron pasaditos, ¿eh? Gracias. ¿Ya se le han detallado? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Como se nos dijo, no son detalles, no son los detalles de la vida, de ver a mí, de ver a los documentos, pues ahora no estoy muy bien cremando, pero aquí hablamos y tenemos que seguir conmigo. Y quiero, por favor, pedir que suba alguien a quien admiro, a quien quiero mucho, a quien conozco desde hace muchos años y que con esto le pido que jamás deje de hacer lo que hace, jamás deje en mi obra. Por favor. Antony Montalvo tiene exponiendo conmigo ocho años. De estos once, tiene ocho años exponiendo conmigo. A esa lealtad, a ese ímpetu y a quien me haces caso de que dibujes y no dejes de hacerlo, de verdad, un honor, un honor darte este efecto, un honor para ti y para tu asignación. ¡Bravo! 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 Y me dariis y me decimos que cada vez que digas ya no puedo, te aceptas y ves la escultura, ¿eh? Porque hay que decirles, a pesar de cada escultura que se entrega, cada una tiene el detalle hecho a mano del baicio, ¿no, José? Muchas gracias, doctor José, por hacer, recibir su ganador. Bueno, pues, este, yo me siento muy honrado, que no estaba hasta en el programa, pero creo que para mí es todo un honor poder recibir algo de filados, que la considero mi hermana, mi amiga. Somos, este, muy cómplices en muchas cosas, como en la cuestión del agua. Y, pues, este, aunque yo hice el galantón, y aunque yo hice toda la logística, creo que estas sorpresas siempre son muy lindas. Muchas gracias. Bueno, nada más te vas a hacer. A vos, a vos. Esta es para ti. A vos, a vos. Política, cultura, arte, deporte, en todas las situaciones. ¿A quién vamos a ganar la ronda, mi amiga? María Julia. Estamos también en el día 12, o sea, hace dos días, es nuestro aniversario. Además, es mexicano también. Entonces, pues, creo que esa libertad debe de ser corresponsabilidad de alguna manera. Y esto es algo especial y es, lo verán diferente, pero precisamente porque es para lo que tú haces. ¿A quién vamos a ganar la ronda, mi amiga? Entonces, como siempre, un día de trabajo, un día de chamba, compartir con los amigos, intimiar con muchos de ellos, y la verdad de llevar manos, sí, de las manos de ustedes, no tiene valor, porque la intención no tiene forma de decir eso. Y bueno, pues, como siempre digo, esto me compromete aún más. Yo, a veces, a veces, a veces me han dicho que ya estoy en las últimas, porque el proyecto, pues, soy yo. Y yo tengo, yo ya estoy así como que cansado. Pero, con esas cosas, yo no me pega más que seguirle. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias a todos mis amigos, a todos mis compañeros, de mi esposa, de mis hijos, de todos los hijos en el proyecto. Gracias a todos mis compañeros, de los que están aquí, 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 de los que están aquí. Muchas gracias por tu apoyo, y pues ya por la palabra de todas. ¡Bravo! 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 Bueno, Bere es más que una amiga, es una artista a la cual nos hablamos muchísimo desde hace muchos años. Ella forma parte de las exposiciones que hacemos y tiene un talento para todos. Por eso le podemos dar este galardón, homenaje a la directora. Esta es una escritura de su servidor, realizada como homenaje y reconocimiento a la directora tradicional de Berenice Manso, quien es artista fundamental en el proyecto, Catrinas, de familia y músicos de la Cámara de México. Es por lo anterior que la plataforma con que va a tener que estar desde hace México y en particular la su amiga, la compañía Marta de Berenice Manso, entregando la escritura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.